Y nosotros continuamos con más, lo habíamos adelantado, ya estamos con el profesor universitario, con Nicolás Fernández, él es contador público, además es especialista, experto en neurociencia aplicada al aprendizaje. Queremos conocer, queremos saber un poco más acerca de esta temporada que es un tanto complicada, se vienen los exámenes finales, se vienen ingresos también, hay que prepararse, podemos si se quiere preparar nuestro cerebro de una manera mucho más eficiente, le vamos a preguntar a él. ¿Cómo estás Nico? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias por estar. Bueno, sabemos que venís de Buenos Aires, de presentar un montón de cosas, justamente hablando de esto, ¿no? De cómo podemos hacer para que nuestro cerebro no nos juegue una mala pasada también en estos momentos de estrés. Tal cual, ¿cómo podemos hackear nuestro cerebro? Como diríamos. Y hay un montón de cosas que podemos hablar al respecto. Lo primero y para mí lo más importante de base es que entender que el aprendizaje, el rendir un examen, presentar una entrevista o lo que sea, son procesos biológicos, no procesos mecánicos. Y es muy interesante cuando relacionamos eso con el deporte. Si nosotros quisiéramos ser, por ejemplo, maratonistas, sabemos que hay un proceso, sabemos que no podemos ser maratonistas de la noche a la mañana, sabemos que tenemos que cuidar nuestro sueño, nuestra alimentación, entrenar de cierta manera para llegar a ese objetivo. Y en eso estamos todos en la misma línea, es medio obvio. Pero cuando tenemos que rendir, o rendir un examen, estudiar, prepararse para un trabajo, lo tomamos como algo mecánico. Es como, che, bueno, no estudié... Imaginemos estos ejemplos, supongamos que mañana queremos correr una maratón y no nos preparamos en todo el año. No vamos a decir, che, esta noche paso de largo, voy a correr 42 kilómetros, que es una maratón, para esperar llegar bien mañana. No, ¿sabés qué? Es algo que deberías haber empezado a ser tiempo. Pero cuando tenemos que rendir, pensamos eso. Decimos, che, bueno, por A por B, paso de largo, la sub, y te sufrís pasándola de largo, voy y rindo. Y es como, no, hermano, es exactamente lo mismo. Son procesos biológicos que requieren tiempo, requieren paciencia, requieren saber dormir bien, requieren saber alimentarse bien. Es un músculo también, ¿no? Lo podemos entrenar como un músculo, sí. Podemos, cosas como la memoria, creo, vamos a comentar algunos tips, tipo, ya estamos al final del año, le vamos a tirar algún salvavidas para que le vaya bien. Pero es, hay que entender que el aprendizaje es un proceso biológico. No por más que pechemos, 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 pechemos y pongamos fuerza, no siempre va a salir bien. Hay que hacerlo con tiempo. Sí. Y la pregunta que se deben estar haciendo, sobre todo los chicos que tienen que estar por rendir un examen, o que se ponen nerviosos al momento de rendir, es, bueno, ¿cómo hago? Como les he comentado por ahí fuera de cámara, esto lo escribí en un libro, que tiene dos, tres partes, dos partes. La primera que vamos a hablar ahora es, ¿cómo mejoro mi concentración, mi memoria y mi comunicación? ¿Y por qué esas tres? Imaginemos que es un banquito de tres patas. Si vas a un banquito de tres patas, le sacas una, se cae. Si vos querés ser bueno en la universidad o en cualquier lugar, necesitas saber concentrarte, necesitas tener buena memoria y necesitas saber comunicar. Eso pasa mucho, ¿no? A veces los chicos le tienen mucho miedo al examen oral. Dicen, no, no, yo prefiero el escrito porque el oral me pongo nervioso, no puedo. Yo sí lo sé, pero no lo podía expresar, dicen algunos. Claro, bueno, y eso es una traba re grande. Me pasó el otro día tomando examen, que había un alumno X que yo sabía que sabía. Pero bueno, vos acá me lo tenés que demostrar. Que sea mi alumno por fuera no es lo mismo. Y es tan importante saber lo que tenés que decir con tener la habilidad para decirlo. Pero bueno, vamos a algunos tips. Tipo, a mí me gustan dar tips cortitos y al pie. Nico, ¿qué hacemos con la concentración, no? O sea, en una era tan compleja con tantas distracciones. Uy, ni hablar. Claro, bueno, imagínate, el primer distractor de todos está aquí presente. Ahí está. El celular. Y hay una vez en una casa de doctorado, un profe dijo algo que a mí me quedó re claro. Y me dice, nosotros ahora vamos a ver cómo hacer que Instagram, ponerle, no nos robe la atención. Así como nosotros estamos hablando de esto en este momento, en el departamento de Instagram están diciendo, ¿cómo hacemos para coparle toda la atención? Así que es difícil. Más notificaciones. Claro, más notificaciones, más color, más show. Hay un tip, cortito y al pie, que pueden utilizar ya mismo, que hace que el celular te capte menos la atención, que es ponerlo, lo voy a mostrar un toque acá, como lo tengo yo, en blanco y negro. Blanco y negro. Ah, mira. Tener el celular en blanco y negro cambia un montón el nivel de adicción que podamos tener con el celular. ¿Por qué? Porque ya hay muchos estudios que demuestran la psicología del color. Cuando algo nos llama la atención, por qué, imagínate Instagram mismo, vos ahora un post, le das muchos likes y tipo se hace roja toda la pantalla. Eso tiene obviamente psicología del color. Esa psicología del color hace que cuando nos llega un like, el cerebro libere dopamina. Y la dopamina es adictiva. Cada vez queremos ver más like, más like, más like, más real, más real, más real. Eso, no te digo que lo podemos llevar a cero, pero sí lo disminuimos un montón cuando lo ponemos en blanco y negro. ¿A quién nos le pasó, por ejemplo, de que, no sé, te acordaste que tenés que mandar un WhatsApp de X cosa? Entrás a WhatsApp y al final terminás en Instagram, haciendo cualquier verdura menos. ¿Para qué hay que hacer? ¿Para qué había entrado? Claro, es como el equivalente a abrir el heladero. Cuando tenés cuenta, pasó una hora más o menos viendo Reels. Sí, y cuando está en blanco y negro es, lees y llanamente, mucho más aburrido. Y como es más aburrido, primero vos también te das cuenta de, che, está en blanco y negro, es como que te pones en mood trabajo, o mood concentración, y lo utilizás mucho menos. Hablando de concentración, memoria y comunicación. Sí. Para mejorar la concentración, tres cosas. Una, el agente distractor número uno, si podés ponerlo lejos, ponelo lejos. Para no escuchar que vibra, que suena, que nada. Claro, sí, ponelo en modo no molestar y configurarlo para que si te llama tu hija o tu abuela, bueno, en ese caso suene, obviamente. Punto número uno. Punto número dos, el cerebro tiene ciclos de concentración. De la misma manera que uno va al gimnasio y no estás al palo todo el tiempo en el gimnasio, el cerebro no está al palo todo el tiempo. Si yo me siento a leer y leo más de una hora y media, que es un montón, no tiene sentido. La productividad marginal de cada hoja que le voy agregando es cuasi cero, porque estamos leyendo y estás leyendo así y decís, ¿qué leí? Sí, es verdad. Estás perdiendo tiempo, no tiene sentido. Cuando ves las palabras pero no comprendes el sentido. Estás en otra. ¿Qué vas a hacer? Hacelo por 25 minutos. Esta es la famosa y popular técnica Pomodoro, que concéntrate 25 minutos y después, punto número tres, descansa. ¿Pero cómo vas a descansar? ¿Descansar viendo Instagram? No. No. Porque estás utilizando el mismo grupo muscular, por ponerlo entre comillas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Técnicas súper sencillas. Salir aire libre. Si podés estar descalzo, mejor. Por una explicación de un toque más larga. Si te puede dar el sol, un poco mejor. Si podés moverte un toque, no sé, si tenés poner un cachorro, tirarle la pelota al cachorro 5 minutos y volvé. De esa manera... ¿Sirve estirar, viste? Sí, 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 resistir. Por la circulación de la sangre también. Lo ideal es moverse. Moverse, si podés hacer unos ejercicios de elongación estaría genial. Sobre todo divertite, divertite, reite. Porque esa diversión hace que el cerebro químicamente se prepare a recibir más conocimiento. Está dispuesto. Exactamente. Eso con la concentración. Con la memoria hay una técnica que por ahí por tiempo la nombro nomás, después podemos explicarla bien, que se llama el palacio de la memoria. ¿Qué pasa? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de los planetas del sistema solar, ¿cómo hacemos para recordarlo? Generalmente repetimos, 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 hasta que no sale. Eso energéticamente es muy ineficiente. O sea, gastás mucho tiempo, gastás mucha energía y al final probablemente si te olvidás de algo en el medio, te borrás. A qué no le pasó que te estás dando un examen, te confundiste en una característica de algo y te quedaste en blanco. Sí. El cerebro es malo para eso, pero es muy bueno recordando sensaciones y conceptos. Si yo te digo, ¿cómo te sentiste vos la primera vez que le diste un beso a tu novia? Sí, súper feliz. O el primer beso, o cómo te sentiste vos cuando hiciste la cena blanca, o lo recordás al toque y pasó hace una bocha. Y aparte de ahí ya se vienen los olores y la memoria emotiva. El palacio y la memoria consiste en relacionar eso que conocemos muy bien, como por ejemplo una sensación o, en el caso del palacio y la memoria, un lugar, con el conocimiento nuevo. Pero otro tip más cortito y más aplicable ya mismo es, supongamos que son alumnos míos de economía y están estudiando oferta y demanda. Cuando estén estudiando oferta y demanda, van a poner un olor a algo. Yo siempre pongo ejemplo porque me gusta mucho el olor a jazmín. Cuando se vayan a dormir, van a poner en la almohada un poquito de perfumeja a jazmín. Sucede que durante el sueño el conocimiento se consolida. Uno recuerda efectivamente las cosas por lo que sucede mientras estamos dormidos. Cuando estamos dormidos el cerebro repasa en cámara rápida lo que sucedió durante el día. Y si vos encima, en ese momento, le das el estímulo olfativo, básicamente, hablándolo en criollo, el cerebro hace como... ¿Qué habíamos? Este olor a jazmín me hace acordar a algo. ¡Ah, oferta y demanda! Y lo repasa. Y esto es, hay algo que me parece súper importante, no es motivación, es ciencia. Estos son datos puros y duros de que personas que sí lo hicieron contra que no lo hicieron, las que sí lo hicieron fue mejor. Así de sencillo. Así que, ¿qué van a hacer? Estudien con un perfume que les guste a ustedes y después pónganlo en la almohada. Pero la cuestión no termina ahí. Para comunicar. Supongamos, vos sos en este momento mi profesora y yo tengo que rendir con vos y estoy nervioso. Generalmente, volvés al alumno que está nervioso, está así. Y le hace el pie así. Claro. Aparte de que él está nervioso, le comuniques eso al cuerpo y el cuerpo se lo devuelve. El estar así te pone más nervioso. ¿Qué vas a hacer? Esto está súper estudiado, se llama power posing. Vas a adoptar una postura más abierta, más segura. Así. Esto, primero que tu profe no solo le transmite más seguridad, cual no es un dato menor, sino que químicamente hablando, te aumenta la testosterona y te disminuye el cortisol, que la testosterona te hace más acertivo y el cortisol te estresa. O sea que, buenísimo que te suba la testosterona, buenísimo que baje el cortisol. Esto, dos minutos, cambia muchísimo la ecuación. Es como la actitud, ¿no? Si se quiere. Sí, sí. La actitud con la que uno va a afrontar. Una anécdota, si se quiere, personal, que a veces uno no entiende muy bien. Cuando vas a estudiar abogacía, te exigen para rendir los exámenes que vayas presentable, que vayas formal. Y uno sale de la secundaria, empezás a ir a la universidad, viste, con zapatillas, con el ginko. Y decís, no, pero no tengo ni ropa formal. Empezás a renegar. Y después te das cuenta del porqué. Y también va de la mano con esto, ¿no? De la actitud que uno afronta o que se pone a la hora de rendir un examen. Claro, yo siempre le digo a mis alumnos, ustedes ya son profesionales. Inclusive cuando me dirijo a ellos, le digo, bueno, contador, ¿qué opina? Porque el ser profesional no es saber cuánto es A más B. El ser profesional es una actitud. Y vos, por ejemplo, yo les digo, cuando ustedes se paran enfrente de un cliente, no pueden estar así. Claro. Al cliente le tenés que demostrar seguridad que vos manejas lo que estás diciendo. Y eso también se trabaja desde acá. Sí, es muy llamativo. Me encanta todo lo que está nombrando Nico. Se me vienen tantas cosas a la cabeza del tema del celular. ¿Lo que hiciste bien o lo que hiciste mal? No, 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 no. Mi cerebro ya está hackeándose de a poquito también. Que eso es algo muy importante. Me llamó la atención lo que tenemos ahí en la mesa. Justamente algo que nombraba Nico recién. Hackea tu cerebro. Justamente está dando algunos tips para poder también progresar. Y eso que ayuda muchísimo. Eso es algo muy importante. Bueno, justo todo lo que nosotros estuvimos hablando, yo lo quise trasladar a papel. Y justo esta semana largo el libro Hackea tu cerebro, que es de mi autoría. Y para los que quieran ir o se quieran sumar, lo voy a estar presentando en el Consejo de Ciencias Económicas en la Avenida Santibáñez. Sí. Este miércoles pasado mañana a las 18.30. Así que si quieren encarar los exámenes o el año que viene con otra onda. Claro. Hay que leer el libro. Hay que leer el libro. Y bueno, traje obviamente uno para obsequiárselos a ustedes. Muchas gracias Nico. Espero que les sirva. Sí, por supuesto. Mira, para los exámenes. Ahí. Alto en ciencia. Acá el... ¿Qué dice exceso de...? Alto en ciencia. Sí, alto en ciencia. Porque es algo súper importante. Es que no es motivación, no es que te estoy arengando. Hay datos puros y duros que respaldan cada cosa de las que digo. Sí. Qué importante, ¿no? Porque a veces me quedo con esto, con esta comparación que en lo personal no lo había pensado así, ¿no? Como una preparación física que sí la tenemos para, mira, hasta para ir a Río Blanco caminando o para ir a Punta del Corral. Uno que dice hay que prepararse físicamente, hay que estar... Y bueno, con el estudio pasa lo mismo, ¿no? No podemos pretender estudiar así un libro en una noche. Tal cual. Y hay una cosa que a mí me parece clave, es divertido. Es divertido, es fácil. Y si lo haces bien, es mucho más rápido. Claro. Siempre digo algo. Cuando empiezo a dar clases, a mis alumnos les hago firmar un contrato pedagógico que dice, me comprometo estudiar media hora por día. Media hora por día, media, la nada misma. Que se te pasa así, ¿no? Claro, al final te diste cuenta y también cuando no lo hiciste pasaron muchos días en el medio. Ajá. Pero solo estudiar media hora por día nos hace la vida más fácil a todos. Al alumno, vos le preguntás a alguien y es como que... Sí, claro que lo sé, si lo vengo repasando hace un montón. Al docente le hace más fácil el examen, le hace la vida más fácil a la universidad, porque nosotros como universidad queremos que los alumnos aprendan, se reciban, puedan ejercer su profesión. Y sería una muy buena forma de que empecemos a cambiar pequeñas prácticas tóxicas por prácticas saludables y sobre todo fáciles. No es levantarse a las 3 de la mañana, tomar vinagre con limón. Es... son cuestiones sencillas y fáciles. Sí, darle prioridad también al descanso, ¿no? Bueno, hay un capítulo de ejercicio, de descanso y de alimentación. Tres cosas que jamás se tocan en relación a esto. ¿Viste que dicen que cuando uno llega a la edad adulta y demás tenés que aprender francés o hacer crucigramas para no perder la plasticidad? Sí. Eso es cierto, pero es igual de importante el impacto de hacer ejercicios de fuerza. Algo que uno nunca se comunicó. Hacer ejercicios de fuerza libera algo que se llama BDNF, que es como la plasticola de las neuronas, por ponerlo en términos sencillos. Que es igual de importante que estudiar. Y esto es increíble. ¿Sabías que si una persona duerme menos de 6 horas por día durante 10 días seguidos, tiene el mismo coeficiente intelectual que una persona ebria? O por ejemplo, si no... Me declaro ebria. Sí, sí. Y esto es súper alarmante, porque 6 horas es bastante razonable. Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasa? Somos ignorantes de nuestra propia incompetencia en ese momento. Claro. Nosotros, yo también me incluyo, dormía 6 horas y decía, estoy re bien. Estoy lechuguita, como decimos, ¿no? Nuestro lechuguita es nuestro 70%. Claro. Si durmiéramos 7 horas y media, que son 5 ciclos de 90 minutos, estaríamos al 100. Pero no somos conscientes de que tenemos ese 30% ocioso. ¿Qué pasa? Cuando uno duerme 4 horas, al día siguiente te levantás y decís, soy una planta. Y sos consciente que sos una planta. Cuando dormimos 6, es como una trampita. Porque te sentís bien, pero no estás 100% bien. Y una de las mejores formas, con esto voy cerrando, una de las mejores formas de consolidar lo que sabés, es dormir. Y dormir de dos maneras. Una, 7 horas y media a la noche. Y otra, dormir 15, 20 minutos de siesta. Y esto, por ahí yo que viajo mucho a Buenos Aires, le digo a los porteños. Dicen, ustedes nos hacen mucho bullying a los del interior porque dormimos siesta. Pero, la siesta es un proceso biológico. El ser humano tiene un patrón de sueño bifásico. No es que sea mejor por decir, a las 2 de la tarde me da sueño y sigo trabajando. Ese trabajo a las 2 de la tarde es súper improductivo. Muy probablemente, ese trabajo lo hagas mal, te confundas o te demores. Lo mejor es hacer una, cortito el tip, power nap. Antes de dormir, te vas a tomar un café. Vamos a decir, ¿cómo tomo un café antes de dormir? Sí, porque a los 15, 20 minutos que empieza a hacer efecto la cafeína, vos ya te levantaste. Y es como que liberaste la RAM. Tenés una tarde mucho más productiva que si no lo hubieras hecho. Y no es dormirse una siesta de 4 horas y media con el gato. Es 15 minutos, así, por ahí sin cambiarte. Relajarse, relajarse ahí un poquito y continuar. Ultra sana la práctica. Y de vuelta, no es, che, pará, te tenés que comprar algo de 2.000 dólares. No, no, no. Sentate al pastito, media hora, tirate. Como lo hacemos los domingos después de los asados. Es algo gratis. Claro, gratis, tal cual. Nico, nos encantó tenerte aquí. Bueno, por supuesto, aquí queda el libro y la invitación ya brindada para este día miércoles. Dentro de dos días nada más. Felicitaciones por este lanzamiento. Y nos encantaría después poder hablar, ¿no? Vos como profesor universitario, ¿cómo ves cómo llegamos a la universidad? También que es un golpe tan fuerte, ¿no? Para todos los que hemos pasado, los que tuvimos la oportunidad de hacer ese camino. Y también me imagino cómo van cambiando las prácticas, ¿no? O cómo deberían de ir cambiando las prácticas de enseñanza y de estudio. Claro, sí, sí. Re, podríamos hablarlo. Para hacer la vida más fácil a todos. Y para que todos, vos sabés que esta pregunta me hacen mucho. ¿Por qué termino comunicando esto también? Que antes comunicaba mucho sobre economía y finanzas. Porque la educación cambia vidas. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que aprendiendo a estudiar? Claro. Que los chicos pasen la universidad y que no sea sinónimo de la peor etapa de mi vida. Claro. Sería buenísimo. Sería buenísimo para todos. Sería sinónimo de un fracaso. Que no sea un sinónimo de no poder avanzar. Desde el fracaso podemos hablar un montón. Bueno. Nos queda entonces una charla. Una charla. Una pendiente de acá. No se hable más. Nico, muchas gracias y mucho éxito el miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Ahí estábamos conversando con Nicolás Fernández, profesor universitario, contador público, especialista en lo que es neurociencia aplicada al aprendizaje. Nos trajo un libro también de regalo y hemos hablado de estos tips, ¿no? Para si se quiere ayudarnos en estos momentos de estrés a la hora de rendir un examen, pero que lo debemos llevar a cabo durante todo el año, ¿no? Sí. No solamente cuando apura el tiempo. Un proceso biológico. El ser humano tiene un patrón de sueño bifásico. No es que sea mejor por decir, ah, a las dos de la tarde me da sueño y sigo trabajando. Ese trabajo a las dos de la tarde es súper improductivo. Muy probablemente ese trabajo lo hagas mal, te confundas o te demores. Lo mejor es hacer un nap. Cortito el tip, power nap. Antes de dormir te vas a tomar un café. Vamos a decir, ¿cómo tomo un café antes de dormir? Sí, porque a los 15, 20 minutos que empieza a hacer efecto la cafeína, pues ya te levantaste. Y es como que liberaste la RAM. Tenés una tarde mucho más productiva que si no lo hubieras hecho. Y no es dormirse una siesta de cuatro horas y media con el gato. Es 15 minutos así, por ahí sin cambiarte. Relajarse, relajarse ahí un poquito y continuamos. Ultra sana la práctica. Y de vuelta, no es, che, pará, te tenés que comprar algo de 2 mil dólares. No, 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 sentate al pastito, media hora, tirate, como lo hacemos los domingos. Algo gratis. Claro, gratis, tal cual. Nico, nos encantó tenerte aquí. Bueno, por supuesto, aquí queda el libro y la invitación ya brindada para este día miércoles. Dentro de dos días nada más. Felicitaciones por este lanzamiento. Y nos encantaría después poder hablar, ¿no? Vos como profesor universitario, ¿cómo ves cómo llegamos a la universidad también? Que es un golpe tan fuerte, ¿no? Para todos los que hemos pasado, los que tuvimos la oportunidad de hacer ese camino. Y también me imagino cómo van cambiando las prácticas, ¿no? O cómo deberían de ir cambiando las prácticas de enseñanza y de estudio. Claro, sí, sí. Relo podríamos hablarlo para hacer la vida más fácil a todos. Y para que todos... Vos sabés que esta pregunta me hacen mucho. ¿Por qué termino comunicando esto también, que antes comunicaba mucho sobre economía y finanzas? Porque la educación cambia vidas. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que aprendiendo a estudiar? Claro. Que los chicos pasen la universidad y que no sea sinónimo de la peor etapa de mi vida sería buenísimo. Sería buenísimo para todos. Sinónimo de un fracaso, que no sea un sinónimo de no poder avanzar. Sinónimo del fracaso podemos hablar un montón. Bueno. Nos queda entonces una charla pendiente acá. No se hable más. Nico, muchas gracias y mucho éxito el miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Ahí estábamos conversando con Nicolás Fernández, profesor universitario, contador público, especialista en lo que es neurociencia aplicada al aprendizaje. Nos trajo un libro también de regalo y hemos hablado de estos tips, ¿no? Para si se quiere ayudarnos en estos momentos de estrés a la hora de rendir un examen, pero que lo debemos llevar a cabo durante todo el año, ¿no? No solamente cuando apura el tiempo.